Tres personas murieron en un tiroteo que ocurrió en el noroeste de Miami. El hecho aún está bajo investigación. Adriana Navarro desde allí tiene lo último. Así es, ayer un poco antes de las 10 de la noche, el número de emergencia 911 recibió varias llamadas en las que se hablaban de disparos que estaban teniendo lugar en el almacén que se encuentra a mi espalda. El resultado, tres personas muertas. En este almacén, ubicado en la segunda avenida del noreste y la 185 calle, se produjo el fatal tiroteo que acabó con la vida de tres personas. Espepierre, de 38 años, Noris Cole, de 60, y Evans Jean, de 31. Esto evidentemente tiene a los familiares de los fallecidos muy conmocionados. Nuestro tío ha muerto, todavía no sabemos qué pasó. Cuando llegamos, la policía nos sacó del área y no había gente en los alrededores. Lo único que sé es que estaban peleando y todo se salió de control. No sé, no sé qué pasó. Los vecinos del área tampoco entienden cómo esto pudo suceder. Nunca pasó algo así en este área. Llevo 15 años en esta zona y nunca ha habido problemas. Nada pasa durante el día acá, es muy tranquilo. No tengo nada que decir, nunca he tenido una situación de inseguridad. ¿Te sorprende? Sí, me sorprende. La policía que sigue investigando el tiroteo dio a conocer esta mañana el modelo del vehículo del sospechoso, un BMW de cuatro puertas, color plateado. Y este caso se encuentra en investigación, pero si alguien tiene algún tipo de información al respecto, deben comunicarlo a la línea Alto al Crimen, 305-471-TIPS. Soy Adriana Navarro, para América Noticias.